Representantes de la agrupación tarefero justo de Oberá, Misiones, se encuentran acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Han venido para hacer diferentes reclamos, esperan ser atendidos por las autoridades del Ministerio de Trabajo, de Desarrollo Social y también por senadores y diputados. Hugo Silva es uno de los representantes y está en línea. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? A vos y a la audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos. Más que están unos pocos días acá en Buenos Aires, ¿no? Exactamente. Nosotros tratamos de viajar el domingo por la tarde desde Misiones a Buenos Aires para ver si podemos tener más tiempo. Para pedir la mesa de diálogo al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Desarrollo Social, Cámara de Diputados y Senado de la Nación, ¿no? Y Hugo, ¿y ya se pudieron ver con alguien? ¿Ya tienen en la agenda los va a recibir alguien? Hasta ahora nada, amigo. Hasta ahora nada. Hemos pedido por favor en el pedido de audiencia, ¿no? Sí. Le dimos por favor a los ministros que tengan en cuenta de que nosotros no tenemos capacidad de mucho tiempo acá en Buenos Aires, ¿no? Porque no conocemos a nadie. Gracias a Dios que pudimos conseguir con la UATRE, ¿no? Un hospedaje para comer, ¿no? O sea, y ahí establece esos tres días que nos quedaba de reclamo, ¿no? Ajá. Bueno. Hugo, entonces ustedes consiguieron, hoy se están hospedando en la UATRE. ¿Quiere decir que la UATRE, la Unión de Trabajadores Rurales, los acompaña? Eh, sí, 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 sí. Ajá. Lo que pasa es que si uno aporta para esta hora social de la UATRE, como es, nos representa así la UATRE. Ajá. Hugo, bueno, contame cuáles son los reclamos que tienen los tareferos. Contame. Bueno, te voy a contar por parte, ¿no es cierto? Por ahí se demora un poquito porque son varios reclamos. Dale. En principio, entregamos un petitorio al Ministerio de Nación. Sí. De trabajo de Nación, pidiéndole que tenga bien hacer valer la ley de corresponsabilidad gremial, la cual es la única que nos va a sacar del infierno que estamos viviendo con el tema de precios, ¿no? Es la cosecha de hierba. Ajá. Nos están pagando una miseria, nos están pagando por debajo de la grilla el precio. Sí. Nosotros, en la escala de precios, nos tienen que estar pagando 6.144, eso la tonelada. Sí. Y nos terminan pagando 35 centavos, digamos, el kilo de la hoja, ¿no? La hierba. Sí. Entonces, quiere decir que no estamos pagando ni los alimentos que consume nuestra familia y nosotros, ¿no?, con este trabajo de la cosecha de hierba. ¿Vos decís...? La verdad que la canasta familiar está muy alta, ¿no? O sea, es muy caro todo y con ese precio que nos están pagando no llegamos a salir adelante, ¿no? Con el tema de... 35 centavos, mil kilos le pagan una tonelada. Una tonelada nos pagan el kilo. Sí. O sea, 35 centavos nos pagan el kilo de la hoja verde cosechada, digamos. Mil kilos serían 3.500. 3.500 pesos, claro. 3.500 pesos. Y hoy por hoy vos necesitas tres días de trabajo para hacer mil kilos de hierba, ¿no? Para cosechar mil kilos de hierba. 3.500 pesos cada tres días. Sí, sí. Exactamente. Es una miseria lo que juntan a fin de mes, ¿no? Es totalmente una miseria. Y todos los días estamos viendo que en góndola está subiendo... El mate sube todos los días, claro. En la hierba, sí. Claro. Sí. Hoy por hoy estamos pagando nosotros mismos, los cosecheros de Misiones, estamos pagando casi alrededor de 900 pesos un kilo de hierba. Claro. Para el mate ya visto en góndola, digo. Sí, sí, sí. Queda mucha bronca porque vos ves que es un producto oro, digamos, acá en Argentina, donde vale mucho. Claro. Pero el trabajo nosotros, lo que hacemos la primera, el primer labor, digamos, de cosecheras de hierba, no nos paga nada. Claro. 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 En este caso, hay una ley de corresponsabilidad de Mial que pasó el gobierno nacional y el gobierno provincial, donde que nos ampara y directamente, digamos, todo va con la cobertura de todo, ¿viste? Ajá. Pero nadie está haciendo valer esa ley. Esa ley, sí. Es decir, que la ley existe pero no se cumple. No se cumple, directamente no se cumple. Estamos trabajando totalmente negreado, digamos. Sí. Donde que nos siguen cargando a la gente sobre los camiones de carga de hierba, donde seguimos teniendo el riesgo de llegar a tener algún accidente y terminar muerto, ¿no? Varios compañeros ya le ha pasado, ¿no? Uh-huh. Muchos accidentes han pasado y bueno. Por eso, ya. Está muy claro, Hugo. Entonces, lo fundamental es esto, que denuncian que el pago, bueno, ya que no se cumple con la ley, el pago es insuficiente y aparte reclaman también, por lo que decían, mejores condiciones de trabajo para poder llevar adelante las tareas, ¿no? Como por ejemplo. Exactamente, que la ropa y trabajo, digamos, que nos venían de dar, nadie nos da. Sí. Herramientas tampoco, entonces nos vemos avasallados, ¿no? Por el tema de... Y no es por falta de... Por ahí los molinos y la parte patronal, patronal. Sí. Tienen la plata para pagar, ¿no? Sí. Pero lo que pasa es que ya en Misiones se guisan mucho, ponen en manos de contratistas. Sí. Las grandes marcas, los grandes molinos de Diego Amate, no se hacen cargo de los personales, sino que se daban las manos entregando todo a mano de contratistas, ¿no? Claro, lo tercerizan. Y estos son los que nos avasallan y nos dejan siempre con un miserable precio, ¿no? Claro, es decir, tercerizan todo. Claro, evidentemente lo que uno ve desde acá de Buenos Aires, la hierba es muy cara, nunca fue tan cara como en los últimos tiempos, le cuesta tanto a los trabajadores hoy consumir hierba, tomar mate. Y por otro lado, los que hacen la primera etapa, que son ustedes los tareferos, tienen salarios realmente irrisorios. Bueno, contame, no sé, algo más que me quieras contar. Bueno, el territorio que le hicimos al Ministerio de Salud y Econocional de Nación también, es un pedido de audiencia con el Ministro Juan... Zabaleta. 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 Sí. Que nos tenemos que juntar con él porque la verdad que teníamos dos opciones. Sí. Teníamos las opciones de la tarjeta alimentar. Sí. Teníamos las opciones de los módulos alimentarios que envían a Misiones y que hoy no están llegando a segundo año. Sí. Las tarjetas están llevadas de baja, la verdad que no sacaron esa posibilidad, ¿no?, de tener un ingreso más, ¿no?, o sea, sabiendo, ¿no?, que en Misiones, la verdad, están mal distribuidas las tarjetas, sino que por ahí hay mucha gente que tiene cómo vivir, ¿no?, y que tienen en sus manos esa tarjeta que bien le podía servir a la gente que trabaja informalmente, ¿no?, que somos nosotros los terceros y no lo tenemos porque la verdad que nos cortaron. está claro. Bueno, esperemos que los reciban, esperemos que los reciban porque también ustedes tienen limitado el tiempo ya que han venido ya desde Misiones. Así que, bueno, no sé si querés agregar algo más, Hugo. No, que por favor, la gente que no conoce el trabajo en Misiones, que no conoce, toda aquella gente que no conoce de dónde viene la hierba, la que toma el mate, decirle que está tomando el mate de las manos de gente que está esclavizada en Misiones, que trabaja irregularmente, que muchas veces no cubre la necesidad básica y los gastos de alimentos para su familia. O sea, eso no le quiero culpar a nadie, pero lo único que te digo es que el Gobierno Nacional tendría que tomar reviendas y casos en el asunto, ¿no?, para que no estén pasando esas cosas, ¿no? Está muy claro, está muy claro. Hugo, ¿sabés más o menos cuántos tareferos hay en Misiones, más o menos? En la provincia de Misiones, solo en la provincia de Misiones, en la provincia de Misiones, hasta los picos, no te voy a contar todos los nombres de los Misiones, porque hace mucho, hay 17.000 tarefuras. Aparte, la cantidad que debe haber en Corrente, no tengo, por ahí no tengo idea. Está muy claro. Bueno, Hugo, yo te agradezco mucho, nuevamente, ojalá que los puedan recibir y que se vayan con respuestas a todos estos reclamos, que son reclamos muy básicos y muy necesarios. Muchísimas gracias, Hugo. Bueno, le agradezco a ustedes también. Le agradezco a ustedes también, igual. Gracias por comunicarse con nosotros. No, gracias a vos y, bueno, estaremos después en contacto para ver si los recibieron, ¿eh? Un abrazo grande. Dale, dale, dale.